un saludo especial a usted que está viendo este vídeo ahora en este vídeo aprenderemos los pronombres personales en criollo haitiano y la forma más utilizada de los pronombres personales en criollo si usted quiere de verdad hablar como si fuera un haitiano o una haitiana tiene que prestar mucha atención para poder entenderlos y manejarlos como yo por favor tiene que ver el vídeo hasta el final si aún no te has suscrito al canal por favor suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones así que empecemos los pronombres personales son yo 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 tú 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 Ella, Le, Usted, U, Usted, U, Nosotros, Nosotras, Nu, Nosotros, Nosotras, Nu, Vosotros, Vosotras, Nu, Ellos, Ellas, Yo, Ellos, Ellas, Yo, Ustedes, Nu, Ustedes, Nu, Yo, Me, Tú, U, Él, Le, Ella, Le, Usted, U, Nosotros, Nosotras, Nu, Vosotros, Vosotras, Nu, Ellos, Ellas, Yo, Ustedes, Nu, Ahora vamos a aprender la forma más usada de los pronombres personales en criollo haitiano. La forma más usada de M es solamente una M. Usted puede escribirlos con apóstrofe o sin apóstrofe, pero eso no importa. Lo que importa es entenderlos. ¿Ok? Esa M se pronuncia así. M, 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 M. Repítelo conmigo. M, 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 M. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estoy trabajando. Aquí, en vez de me, es solamente una M. Se lee así. Repite conmigo. 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 Yo compro una camiseta. Repite conmigo. 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 Mpate di lanyen, no le dije nada. Edemre. Edemre. Edem. 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 Ajudame. Aola. Vamos a aprender la forma más usada de U. La forma más usada de U es solamente una V doble. Se pronuncia así. Repite conmigo. U. 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 Up. U. U. Estás trabajando. Quisá uvle. 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 de u m v le de u m v le de u m v le de u quiero ayudarte ahora vamos por la forma más usada de li la forma más usada de li es solamente una l se pronuncia así la 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 repite conmigo embros li apale li apale la pala 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 el está hablando gadeli gadeli gadel 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 milalo Mi la luz. ¿Quién le hace salver? ¿Quién le hace salver? ¿Quién le hace salver? ¿Quién le hace salver? Deja lo asal lo que kie la. Pa di li anye. Pa di li anye. Pa di lanye. Pa di li anye. Pa di li anye. Pa di lanye. Non le diga nada. La forma mas usada de nou es solamente una n. Esa n se pronuncia así. N. 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 Repite conmigo. N. 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 Embrus. N. 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 ¿Qué es lo que nos dice? Ap di w yon bagay. Nap di w yon bagay. Nap di w yon bagay. Te estamos diciendo una cosa. Ki sanu vle. 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 Ke quieren? Sa se zafe nou. Sa se zafe nou. Sa se zafen. Sa se zafen. Sa se zaen. Sa se zafen. Sa se zafen. Eso es nuestro asunto Por último, vamos a aprender la forma más usada de yo La forma más usada de yo es solamente una y Se pronuncia así Repite Embros Yo appale Y appale Están hablando ¿Qué dicen? Aidez yo, s'il vous plaît Aidez yo, s'il vous plaît Aidez, s'il vous plaît Aidez, s'il vous plaît Ajuda los por favor Aidez yo, s'il vous plaît Aidez yo, s'il vous plaît Aidez yo, s'il vous plaît S'il vous plaît Aidez yo, s'il vous plaît Aidez yo, s'il vous plaît Ahora, vamos a leer este texto junto para entender mejor lo que acabamos de aprender. MAP APREN PALE KREYOL M VREMEN REMEL LE YAP PALEL M TA REMEL POU M TANDE TOUT SA YAP DI SE POU SA M TOUJOU AP SWIV ESPANYOL KREYOL MEN SI WOT SON PASKE WOT PATAJEL AK NOU MAP APREN PALE KREYOL M VREMEN REMEL LE YAP PALEL M TA REMEL POU M TANDE TOUT SA YAP DI SE POU SA M TOUJOU AP SWIV ESPANYOL KREYOL MEN SI WOT SON PASKE WAP PATAJEL AK NOU MEN SI WOT SON PASKE WOT PAPE WOT MEN SI WOT PE WOT TE TOUT SA YAP DI Se usam, tujou ap, suiz, espanyol, kreyol. Messi, Watson, paske, wap, patajel, ak, nou. Mapa apren pale kreyol. Mvraman remel. Le apalel, mta reme pou mtande tout sa yabdi. Se usam, tujou ap, suiz, espanyol, kreyol. Messi, Watson, paske, wap, patajel, ak, nou. Bay, bay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada